¿Pero ustedes estaban autorizados o se hubieran dado algo? Nosotros estábamos autorizados, tenemos todos los mails con las autorizaciones. Y está la lista acá también que tiene los guardias de seguridad de la entrada, que te hagan los nombres de ustedes. Exactamente. Eso fue lo que pasó ahora, la verdad, no sé cómo va a seguir. Dame mis cosas y me retiro, si no se puede. No, no, no te podés retirar hasta que no venga la policía de la seguridad. Si yo te miro con el grado, veo que se te resalta muchísimo. Una estupidez. Raro. Perdóname, Andrea. Me imagino que también deben recibir comentarios, ¿no? De la gente. Esto fue muy fuerte, fue muy polémico. Debe que antes. Debe que antes. Debe que antes de tener una edad complicada, que todo eso les va a... Capaz que es parte de este cambio de perfil. Capaz que es parte de este cambio de perfil. ¿Iniciales? No, no, no. Algo, algo. Con los panelistas, con Victoria Rodríguez, que se anda paseando de la cantina, está afrontando todo con esos lentes divinos, hoy la vamos a ver. Groisman, que tuvo un accidente la semana pasada. Ahora, vengo hablando con ella, no puedo verla, pero hoy mismo voy a ir a verla. La noticia se trata un poco de que las mujeres engañan tanto como los hombres. Es una investigación que se hizo en Estados Unidos. No sé, puede ser. Y que obviamente se descubre porque vecinos o denuncian mal olor, o denuncian, bueno, esto que pasó de música o ruidos. Lleno, lleno de niños, obviamente por el feriado, así que aprovecharon todos los que no se tomaron las vacaciones de julio. Son las 10 y cuarto de la mañana y estamos yendo a buscar a Alberto Kessman. Arranca el taxi. Señor Alberto Kessman, arrancamos. Sí, dale. Te llevo. Decime dónde te tengo que llegar. ¿Y vos creías que lo ibas a lograr? No, y terminamos siendo competidores. De la persona que tenés al lado. Buscando gente para, bueno, para armar esta fiesta de hoy, así que vamos a ver si lo podemos lograr. La única que está en su cabeza. Es importante dejar siempre un porcentaje de dudas. Este es un desfile, yo estoy realmente asombrada. Mientras va entrando a estudios, estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, tiene que haber un porcentaje de dudas. Tiene que haber ahí, por lo menos un par. ¡Atención!